Si puedes participar conmigo, bien, si hay dudas, lo haces, yo lo voy a intentar hacer paso a paso igual, de todas maneras me apoya, ¿ya? Solo quiero que recordemos que cuando tenemos raíces, para este ejercicio, si quieres hacerlo bien bonito, cuando ves raíz de raíz de raíz, ¿qué pasa con los índices? Ayúdame, Cristel. Se multiplica. Se multiplica, o sea, 5 por 2, 10, por 3, 30, entonces se convierte en una sola raíz, ¿no? O sea, el valor de A será igual a, escribo la línea de la división, ajá, y tendríamos una sola raíz. Listo, una sola raíz, raíz treintada. Listo, ya está. Ahora, vamos a escribir los números que están adentro en función a los datos que tenemos. Por ejemplo, tengo 2 elevado a 20, 2 elevado a 20, por 1024, ya esto seguramente en teoría ya lo tiene, es 2 elevado a cuánto? A ver, Cristel, por ahí me ayudas, 2 elevado a cuánto? 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, muchísimas gracias. Por favor, todo aquel que está viendo este video, las gracias se la dan a Cristel. Ella es la que pidió y aquí estamos haciendo este video. 81 es lo mismo que 3 a la cuarta. Sí o no, Cristel, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, ya está. 27, tú sabes que es igual a 3, pero al cubo. Y el otro ya es 3 al cubo, el último, ¿no? Por 3 al cubo. Ok, hasta ahí hemos terminado solamente la parte del numerador. Ahora, vamos abajo. Abajo, creo que no hay mucho que hacer, puedo copiar. Sin embargo, estos números de acá, sé que son potencias. Es decir, es decir, acá tendríamos raíz cuarta. Raíz cuarta. Ya está. 64. ¿Cuánto es en potencias de 2? 2 elevado a cuánto para que sea 64? 2 elevado a 6. Lo máximo, 2 elevado a 6. Por 81, creo que ya lo hemos visto arriba, eso es 3 a la... a la cuarta. ¿Ya? ¿Quieres aprender matemática, física, química desde cero? Estamos formando nuevos grupos de primaria y secundaria. Ven, comunícate aquí en los números que están apareciendo. ¿Ya? Ahora, algo que también ya conoces, o si no, igual lo voy a mencionar, es que cuando se multiplican bases iguales, en este caso, por ejemplo, aquí, tenemos 2 y tenemos 2 acá. Si se multiplican bases iguales, ¿qué pasa con sus exponentes? ¿Se suman? Se suman, lo máximo. Entonces, tendríamos acá que A va a ser igual. Ajá, muy bien. Ah, perdón, me faltó la raíz, ¿no? Entonces, tenemos raíz treintava. Se va a hacer más pequeño ahora. Y abajo también tenemos una raíz. Tenemos raíz treintava de 2 elevado a 20 más 10, 30. 2 elevado a 30. Por. Aquí también veo 3 por 3 por 3. Bases iguales. Los exponentes se suman. 4 más 3, 7. Más 3, 10. O sea, 3 elevado a 10. Bacán ahí. Abajo, profe, no voy a hacer nada todavía. Ya no quiero hacer nada. Es decir, tendríamos raíz cuarta de 2 elevado a 6 por 3 elevado a la cuarta. ¿Ya? ¿Por qué no hice nada? Porque ahora quiero que hagamos la... Recordemos la siguiente propiedad. Ustedes saben, tú sabes, que la raíz de una multiplicación... ¿A qué es igual? Propiedad. Si la raíz es de un producto, se distribuye. La raíz es para cada uno. ¿Ya? A ver, lo hacemos por acá. Un pequeño más de zoom. Un poco de zoom. No lo estoy haciendo. No lo tenemos, no lo tenemos, no lo tenemos mucho. Ya. Entonces, rapidísimo, lo distribuyo. Vamos por acá. El valor de A será igual a raíz treintava de 2 a la 30 por raíz treintava de 3 a la 10 sobre... Ajá. Raíz cuarta de 2 a la 6 por raíz cuarta de 3 a la cuarta. Ok. Ya está. ¿Ven? Propiedad. Si se multiplican, se distribuye la raíz. Siguiente propiedad que ya la conoces. El índice radical y el exponente se simplifican. Es decir, puedes sacarle mitad, mitad, tercia, tercia, quinta, quinta. En este caso, por ejemplo, puedo sacarle treintava, treintava. Treinta entre treinta. Uno. O sea, se simplifica y se simplifica. O sea, se eliminaron. ¿Ya? Entonces, solo me queda dos. ¿Has escuchado lo que les dije, no? Se simplifica. Aquí, por ejemplo, entre diez, entre diez o no. Porque es lo máximo que hay acá abajo. Si esto lo divido entre diez, me queda uno. Al treinta lo divido entre diez, me queda tres. O sea, me queda raíz cúbica de tres. Porque es tres a la uno, ¿no? Ahorita voy a escribirlo en limpie, ¿ya? Lo mismo aquí abajo. O sea, puedo simplificar. Por ejemplo, entre el cuatro y el seis, ¿qué puedo sacarle? Mitad. Mitad, ¿no? Mitad de cuatro, dos. Mitad de seis, tres. Ya está. Entonces, tengo dos y acá tres, ¿ya? Aquí también. Pero como son iguales, ya se eliminan. Ya solo cuando son iguales, ¿por qué? Porque sería cuatro entre cuatro, uno, ¿no? Ahí queda. Entonces, escribamos esto en limpio. Lo voy a hacer acá al costadito. Entonces, ¿qué nos está quedando? No sé si me pueden dictar. A ver. El valor de A es igual a qué? Dos por raíz cúbica de tres. Muy bien. Dos por raíz cúbica de tres. Entre. Ajá. A ver, perdón. Ayúdame. Estamos escribiendo en limpio. A ver. Abajo, ¿qué nos quedó? Raíz cuadrada de seis elevado al cubo. Raíz cuadrada de seis. No. Acá tenemos dos y acá tenemos tres, ¿no? Dos elevado a tres. ¿Sí? ¿Me doy cuenta de nada? Raíz cuadrada de dos elevado al cubo por tres. Ajá. O sea, acá sería raíz cuadrada de dos al cubo. ¿Qué tú sabes que eso es ocho? Dos al cubo es ocho. A lo mejor lo escribo así, ¿ya? Para evitar problemas. Ocho. Por. ¿Aquí qué quedó? Acá se fue todo, ¿no? Nos quedó solamente el. Tres. El tres. Ya está. Ahora, acá tenemos un pequeño dilema. Ya, permítame. Vamos a ir un poquito más para el costado. Ya. Acá tenemos. No, mucho, mucho, mucho. Ya está. Entonces, ¿acá qué voy a hacer? Aparentemente ya no hay mucho que hacer, pero en álgebra o en general, en todos los cursos de matemáticas, normalmente la raíz no puede estar abajo. Entonces, tengo que eliminarla, simplificarla. ¿Cómo hacemos eso? Racionalizando. Escuchen bien lo que acabo de decir. Voy a racionalizar. Ahora, permítame hacer un zoom acá, por favor. Ya está. Eso es lo bueno de la tecnología aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo elimino? Multiplica por la misma raíz. Arriba y abajo. Esta es raíz de 8. Entonces, ¿qué voy a multiplicar acá? Por raíz de 8 abajo. Por raíz de 8. ¿Dónde? Arriba. ¿Ya? Entonces, raíz de 8 por raíz de 8. Voy a escribir lo que queda arriba, ¿ya? 2 por raíz cúbica de 3 por raíz cuadrada de 8. Entre. Entre. Raíz de 8 por raíz de 8. Mira, raíz de 8 por raíz de 8. Es lo mismo que raíz, pero de 8 al cuadrado. O sea, 8 por 8 es 8 al cuadrado. Y tú sabes que si son iguales, se van. O sea, ¿cuánto nos queda? 8. 8. Ya. Entonces, abajo tengo 8. ¿No? De estos dos, me sale 8 por 3 después, ¿no? 8 por 3. ¿Cuánto es 8 por 3? 24. 24. O, muy práctico, ¿no? Mitad 1. Mitad 4. Entonces, ahora sí podemos escribir todo lo que nos queda. El valor de A es raíz cúbica de 3. 4 por raíz cuadrada de 8 por raíz cuadrada de 8 sobre, ¿cuánto hay abajo? 24. No, ya no es 24. 24. 4 por 3. 12. ¿Ya está? ¿Ya está? Profe, esa es la respuesta. Podemos seguir jugando si quieres. ¿Ya? Podemos seguir. Es que esta es matemática. La matemática. El que quiere divertirse, se divierta hasta el final. Esta raíz es raíz cúbica. Esta raíz es raíz cuadrada. A ver, pues. ¿Puedo multiplicar raíces diferentes y volverlo uno solo? Sí. La pregunta es. ¿Quieres? Ya terminamos, por cierto. Ahí puedes dejar tu respuesta, ¿ya? Pero te voy a hacer una preguntita. Ya depende de ti. Y yo lo hago. ¿Quieres que estas dos raíces que sabes que son diferentes, la junto en una sola? ¿O lo dejamos ahí? Sería más interesante si las juntara. Vamos a juntarlo entonces. Acá vas a aprender algo nuevo. Ya que te has animado, acá vas a aprender algo nuevo que no todos conocen. Y si lo conocen, bien. Y si no, igual acá aprendes. Como los índices radicales son diferentes, voy a escribir el número que está aquí. A ver, dime, ¿qué número es el que se entiende que ya está? El 2. Ya sabemos que si no hay nada, es porque está el número 2. La pregunta que te voy a hacer, y me tienes que ayudar, es. El 3 y el 2 no tienen nada en común. Pero si yo quisiera, escúchame, si yo quisiera que ambos sean iguales, pero a otro número, pero que los dos sean iguales. ¿Qué número sería el más cercano? ¿A este 3 en qué lo conviertes? Y a este 2 en qué lo conviertes para que sean iguales? El más cercano. Por ejemplo, si al 3 lo multiplico por 2, ¿cuánto es? 6. Entonces, acá tenemos un 6. ¿Este 2 también puede ser 6? Lo multiplico por 3. Si lo multiplico por 3. Esa es la clave. Entonces, el 6 a eso se le llama mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo número que tienen en común? El 6. Por eso se llama así, ¿ya? Entonces, al 3 lo multiplicamos por... Por 2. Ya está. Al 3 lo multiplico por 2. Entonces, al número que está adentro también lo elevas al cuadrado. O sea, por 2. A este raíz, ¿por cuánto? Por 3. Por 3. Entonces, al número de adentro, al cubo. Nada más. Como ya sabemos que el número es 6, o sea, el índice es 6, Entonces, se va a escribir una sola raíz. Una sola raíz. Es decir, raíz sexta. A ver, vamos a poner un poco para acá. Se va a competir en uno solo. Raíz sexta. A ver, raíz... Sexta. Ya no va a ser ni 2 ni 3. Va a ser 6. ¿Ya? Acá tenemos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. 9. Por. Como ya son iguales acá. 8 al cubo. Hay un truquito para el 8. Tú sabes que 8 es 2 al cubo, ¿no? 2 al cubo. Ese es 8. Pero como estás elevándolo a 3. Otra vez a 3. ¿Qué pasa con estos exponentes? Se multiplica. Se multiplica. O sea, esto es lo mismo que preguntarte de 2 a la 9. En este ejercicio tú me has dicho que 1024 era 2 a la 10. Entonces, redúcelo un 2 para que ya no sea 2 a la 10, sino 2 a la 9. O sea, la mitad de 1024 sería 500... Ajá. 512, ¿no? Sobre todo sobre 12. Ahora, como ya solamente tu trabajo es multiplicar estos dos números. No hacemos. No hay problema. Tú me has dicho, hay que divertirnos. Nos divertimos hasta el final. A ver, vamos por acá. Entonces, sigo con la raíz sexta. Raíz sexta de... Bueno, como vamos a multiplicar, es rapidísimo. 9 por 2, 18. Llevo 1. 9 por 1, 9. Llevaba 1. 10. Ahí está el 10. Llevo 1. 9 por 5, 45. Y 1, 46. Sobre 12. Respuesta final. Ahí tienes tu respuesta final de este ejercicio que me acabas de pedir. A ver. Ahí está. Vamos a agrandarlo un poquito, ¿ya? Esta es la respuesta final. Ajá. ¿Cuánto vale A? ¿Qué es todo esto? Esto vale raíz sexta de 4,608 sobre 12. ¿Ya, Cristel? Sí, profesor. Muy bien. Ok. El siguiente, Cristel. Es idéntico a lo que acabo de hacer. Mira. ¿Qué es lo que hice acá? A ver. Un poquito por acá. Vamos a hacer un poco de zoom. Mira. Un poquito por acá. Ya. ¿Qué es lo que hice aquí, Cristel? Muy fácil. Es decir, si ves raíces que se continúan, ¿qué hicimos? Multiplicamos. Luego, los números que están adentro, vas a hacer, ¿no? Que si son bases iguales, los opuestos suman. La propiedad que está aquí. ¿No? Aquí lo que he hecho acá. Y luego el resto es multiplicar, restar la raíz para cada uno. No te olvides. Y el ejercicio sale. A ver. Vamos a por aquí. Entonces, este de aquí sería como una práctica. ¿Ya, Cristel? Yo sé que el tiempo nos ha ganado. Toma su tiempo. Yo sí. Me encanta ayudar. ¿Ya? Toma su tiempo. Lo voy a hacer. Y muchísimas gracias por tu insistencia. Ya me lo habías pedido más antes. Pero, como has visto, yo a veces... Hay profesores de la academia que tengo que apoyarlos. ¿No? Tengo que estar detrás de ellos. Porque a veces, pues, como son clases virtuales, pueden fallar ya sea por fluido eléctrico. O sea, no hay corriente eléctrica o en internet también. Entonces, esto ocupa... Me vas a disculpar, Cristel, si he demorado un poco. ¿Ya? Entonces, si desean esta, la dejamos para la próxima. ¿Te parece? Sí, profesor. Gracias. Muy bien. Tengan ustedes buenas tardes. Hasta luego. ¿Quieres aprender matemática, física, química? Desde cero, estamos formando nuevos grupos de primaria y secundaria. Ven, comunícate aquí en los números que están apareciendo.